¿Qué tal la banda de Pixelania? ¿Cómo están el día de hoy? Les traemos lo que es, pues ya tenemos el grito de emoción de aquí nuestro compañero Martín, porque ya tenemos otra entrega de gameplay, para que no se aburran, para que digan, ah, pues es que yo quiero un juego para jugar con mis amigos, pero no sé cómo jugar. Pero no tengo amigos. Y no tengo juegos. Y no tengo juegos, pues ahí mira, pueden checar esto para que se den una idea. Pueden ir a rentar. Nosotros somos sus amigos. Y así es, y nosotros somos sus amigos. Menos manches que dicen que no. No, y pues la idea de estos gameplay es precisamente esto, pues mostrarles cachitos para que vean cómo se juegan estos juegos multijugador, sobre todo, y para que pues tengan una idea si quieren comprar o rentar algo, como dice el compañero Martín. Mi nombre es Moisés, me pueden encontrar en arroba pixemoy. Y el dicho compañero Martín, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Moí, vamos a jugar algo que la gente nos pedía de cajón FIFA. Vamos a, nada más, yo sé que en un mes o a lo mejor ya después se lo están viendo, igual ya salió el nuevo, quién sabe. Pero la gente quiere que juguemos FIFA, entonces vamos a jugar equipos de dos. Mientras a David le saquen el aire. David, trae su inyección de aire. Bueno, vamos a jugar, como ven, al Real Madrid lo va a traer Roberto y su servidor, arroba robertpixelane, arroba martinpixel. Y del otro lado... No, a ver, ¿por qué me pusieron con Martín? Y del otro lado, vamos a ver... ¿En qué lo deseas? Bueno, del otro lado... Es a ganar dos de tres, eh. Sí, güey. Del otro lado tenemos al Robocop de los videojuegos con el Monchis aserrando al Bayern. Al Bayern de Múnich, exactamente. Al Bayern de Múnich. Uniforme rojo y blanco. Ok, y el Moí va a estar en su quíntulo. Va a estar haciéndola de Martín, de Martín Ollig, güey. Voy a estar picándome la nariz. Ah, cabrón. O sea que yo no voy a jugar. Ya, ya lo sé. Va a ser de dos contra dos para que sea justo. Ok, estamos jugando, nada más por molestar, en la versión, David, de PlayStation 3. Sí, la versión de PlayStation 3, que pues en realidad es básicamente igual en cualquier consola, ¿no? Realmente creo que lo único que cambia es como el sentimiento que... Bueno, la sensación con el control. Sí, de hecho, ajá, lo único que van a notar. Verga, yo no he jugado a FIFA 13, güey. Pero el gameplay es... Ok, entonces, si pierde el Real Madrid... A ver, Mochisito, va. Bueno, ya. Que empiece a narrar el Moí. Vas, Moí. Saca inicial, Moí. Saca inicial, órale, se empieza el maricón del rover. Esas son tus narraciones, Mochis. Digo, Moí. No, pues es que la verdad sí estoy muy oxidado. No, pues mira. Y la verdad no es que... ¿Y quieres que te ponga un aceite? No, no, mira, para ser honesto, pues todos saben... Eh, no mames. De bronceo. Ahí va Mochis, hola. Ahí, hazmelo. Mochis es el de rojo, ¿verdad? Yo me toqué a presión, güey. Está bien, aquí estoy enfrente de tuyo, güey. ¿Con cuál se quita, con cuál se quita, güey? Con la X, güey. Presión es normal. Está muy... Digo, Mochis. Dígame, ahí está, güey. Se la arrebata este Robert y este Martín. Con el gatillo derecho, güey. Bueno, güey. Eh, L1... No, 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 el gatillo, no botones, güey. Digamos, el R2, pues. R2, gatillo R2. A ver, entonces, Mochis es el rojo. David es el amarillo. Yo soy el verde. Robert es el azul. Y Martín es el verde. Entonces ya es para ver a quién decirle insultos. Eh, pare. Eh, pare. Si no hay nadie, no hay nadie. Aquí estoy. Ah, mira, el David y el Monchis andan con todo. Mucho trabajo en equipo, pero no se dejan el Martín y el Robert. Eh, David. Pinche Martín de mierda. Pásala. No me la pases enfrente de un pinche jugador. No me la pases. Eh, pues no, güey. Porque lo voy a perder, güey. Pareces a la selección, güey. Nomás. Quitándote el compromiso de encima. Y ahora le va con todo. Va con todo el Robert. Ahí está. Ah, pinche pase de gol, güey. Y la cagas, no. Ok, ok. No, güey. No, mames. Pásala toda en el centro, güey. La pases, güey. Eso es todo. Regresa, güey. Regresa. Aguántala, aguántala. Sí, güey. Aguántala, aguántala. Tú la traes, güey. Pues ya me fui. Tú la traes, cabrón. Ahí está Mochis andando. Andando, andando. Bueno, güey. Tira, güey. Tira, tira. Así como viene. Piches babosos. Uy, uy. El coco, güey. No, no. Sí, les dio mellito al Robert. Hasta pareces el América. Eh, boy. No te veo narrando, güey. Pues no, porque no ves narrar. Lo está narrando, güey. Pues cuál, media bolsa de papas y una cerveza no es pago, Robert. Ay, bueno. Voy a pagar, güey, que es otra cosa. Te pide algo más. Algo más caro. Ábrete, güey. No, pues al menos el lonche, unas tortas. Una torta con su Boeing. Vamos, Monchis, márcalo. ¿Quieres que Robert te dé pa' lonche? Pero márcalo bien. No, gracias. Ahí está. Güey, mira qué centro, güey, híjole. Ya, está, güey. Esa es la Monchis. El centro. Y ya está, güey. Regresa Martina, regresa. Ahí vuelve, ahí vuelve. No mames, somos cuatro. Ahí está, güey. Ah, güey. Me caímos bien, güey. Es que era para adelante. Vamos, poches. Eh, la papabera, la pinta. Vete la verga, Martina. Güey, me la pasas entre tres jugadores. Sí, sí, la verdad, sí. Ya, tranquilo, güey. Que están lentones, güey. Sí. Lentonas tus nalgas, güey. Es que ya anda viendo algo. Va a ser rápido, Martina. Nada, nada, tranquila, güey. Vamos, poches, a la banda. Listo. Y se tardó un poco. Ay, güey. Va, Martina. Ya qué más quieres, güey. Pinche. Que mandes un centro, güey. Pase de tres cuartos de gol en la cabeza. Que mandes un centro, güey. Con un poquitito de visión, güey. No, pinche. Ahí, güey. Anda, anda, anda. Pedradas. Voy, voy, voy yo, güey. Voy yo. Ahí está, güey. Mira, Martina. Este Martín, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Es como jugar con... No mames, ustedes son inútil, güey. Con el pinche New P antes de que jugara Oliver Atom. Pero bueno, güey. Perdón, güey. De manos que pego, güey. Fue mía, güey. No mames. Pinche Moisés Muñoz. Disculpe, güey. Disculpe, no mames. Pinche Martín, no mames. No mames, güey. Voy, voy, voy yo. Nada, güey. Pinche tiro de mierda, güey. ¿Es el que si te abres o qué? No, que se quiebre ese, güey. ¿Que te quiebre? Nota que si juegas FIFA, güey. Te rompe la cintura, güey, pinche. Ah, pues, ¿haciendo qué? Vas en el tip. El tesorito también sabe jugar FIFA, güey. Ay, lo extraño, güey. Dice el Monchis. Bájate con loco. Si te tesorito, Monchis. ¿Qué pelota metió? Ahí está, Monchis. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, puto gol. Vamos, Monchis. Te falta definición. Ay, el pase no iba bien, güey. Dice, sí, no estoy muy bien definido, dice. Todavía no estoy en HD, dice el Monchis. El Moy no le entendí el chiste, güey. Muy inocente. Sí, lo entendí, pero prefiero fingirse de inocente. Prefiero fingir inocente. Sí, pero bien. Qué bien que la dejaste salir, Martín. El balón, ¿verdad? Muy. A ver, Monchis, ahí te va. Muy narra, chinga. Sí, pues que le pasa el balón al Monchis. Qué buena relación. Y el Monchis recibe el balón y lo pasa también al David de regreso. Qué bonito. Es de fondo, ¿no, David, en teoría? No, 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 es la gente de ESPN. Ah, sí, es cierto. Esta es la última versión. Tiene otra escena. Sí, Fernando Palomo y Mario Kempis. Sí, sí, sí. Mario Kempis en el campo. Deberías quitar a los narradores, güey. Ahí nomás interviniendo cuando un güey se cayó o algo así. De sí, Mario, se cayó y vamos a ver si se recupera. Bueno, es que también hay que tomar en cuenta todas las variables que pueda haber en este tipo de juegos. No, pero es el tercero, es comentarista y está en campo. Sí, la verdad es un papel secundario. Pero le dieron un chilo de dinero. Ah, no, pues eso que no. Ah, ¿crees? No, güey. No creo, güey. Yo creo que igual le pagaron con juego. ¡Mira qué pasa, güey, con la mano, güey! Ah, sí, güey. Se les ve el quito de su pinche madre, güey. Este pendejo no corre, güey. El puto mono, güey. No mames, pinche pase bonito, güey. El pase de la jornada, güey. Vas, güey, portero. Eso. Acá, güey. Ábrela, ábrela, ábrela. Eso, güey, así. Otra vez, regresala. Venga, otra vez. No mames, qué feo con tus pases, güey. Ahí está, güey. No mames, pinche Martín. Ahí está, güey, ahí está. No, estaba muy largo el pase. Ahí está, muchis. Aquí, güey, yo. Muy largo el pase, dice el mono. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? No, sí, o sea, se pasó, no lo alcanzaste y por eso los alcanzaron el radio. Vas, güey, vas, cúbrelo, güey. Cúbrelo, 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 cúbrelo. Entréle, entréle. No, muchis, te tardaste. Vas a quedar pinche cero a cero, güey. Pinches partidos del NK. Esos equipos defensivos. No, mames. Larga, güey, ya. ¿Cómo te gusta? Ya menos se acaba el primer tiempo, de hecho. Y no hemos tenido ni una chance de gol, güey. Oye, esa narración está dejando mucho crecer. Sí, lo sé, lo sé. Méndigo narrador, ¿verdad? Yo creo que si te escucha ahí en México, te contrato. ¿Por qué? ¿Están blando? ¿Están blando? Sí, o sea, que la narración es muy blanda, o sea, muy insípida, que no tiene chiste, no es colorida, no es alegre. ¿Hazte famoso? ¡Ay, ay! ¡Ay, hazme un hijo, hazme un hijo! ¡Bien, güey! ¡Vámonos! ¡Hazme un hijo, no, mames! ¿Quieres un tercero, un cuarto, Martín? No, mames, güey, pinchar vitroculera, ahí va el gol. ¡Ah, qué contraataque, güey! Se ha acercado al área, güey. Estaba ronando, no, mames. Despejé a la tribuna, güey. Sí, tan pendejísimos, güey. ¿Verdad, güey? No vas a dejar que la toque ni gol. Es cuestión de tiempo, güey. Pinche gol de saque. Son muy defensivos, güey. Comienza la segunda parte. Ah, defensivas tus nalgas, muchachos. ¿Cómo sabes, Robert? ¿Ya has intentado atacarlas? Parece que los dirige Mourinho todavía. Bueno, güey. Ya te digo. ¡Solo, güey! ¡Ay, Martín! ¡No mames, güey! ¡Era para la foto, güey! ¡No mames, güey! ¡Era para la foto, güey! Sí, güey. Era para que te aventaras de chilena. Eso fue lo que intenté hacer, güey, pero... Ah, güey, ya presionó, ya presionó, ya presionó. Sí, güey, acabamos por atrás. Tranquilo, güey. Tú presiona, tú presiona. Tú, güey, tú, tú. Tranquilo, güey, tranquilo. Es que... No estoy tranquilo, güey, cuando tú la... Tienes la pinche responsabilidad. ¿Qué pasa, Monchis? Ahí está, Monchis. Ahí está. ¡Sí, eso! ¡Eh, no mames, güey! Un imbécil, güey. La parte es tuya, güey. Fue limpia, güey. Deja la repetición, güey. Vete a la verga. Fue limpia, güey. Ah, eres un imbécil. Eres tu, Monchis. Ah, yo la voy a parar, güey. Atina la barrita en el... Yo la cago el Monchis, güey. Siempre la... Ya la atinó, güey. Siempre al centro, güey. ¡Ah! Sí, sí le atiné, güey. Sí, güey. A la portería no, güey. Es que era Robben, güey. No, güey. Buena, Monchis. Cagándole en gameplay, güey. Me dicen, atínale al centro. Al precio, güey. Pero a la barrita, güey. No al remate, güey. Eres un imbécil, Monchis. Está bien, güey. Justicia de Vina. No era penal. Ah, vete a la verga. No era penal, güey. Pues no mames. No, les era penal. Vete a la verga, güey. Hasta, Monchis. Híjole. Y que le quería hacer falta otra vez el Robert, eh. Eso es todo. Verga, no, 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 no. Chinga. El lugar, sí. Te tardas como 10 siglas para aventar. No, mames. Pinche balón, Martín. No, mames. Pinche balón viene abajo, güey. ¿Qué quieres que haga, idiota? Que la hagas rápido, güey. Sí, güey. Que brinque. Y de una pinche patada en el aire. Te carátequita. Te está bailando, güey. No, puto. Sí, güey. En el pinche medio campo, güey. Voy. Mira. Hasta se andan patrapeando. Dos a uno, puto. No, sí, güey. ¿Para qué le hacen trampa, güey? No, mames. Pinche montoneros de mierda. Son 11 contra 11. Ya la recuperé, güey. Abajo, güey. Se puede armar la contra. ¿A qué punto me voy a frenar? Sí, güey. ¡Qué previsible, güey! ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! ¡A ti es que no vete a la verga! Casi es como psíquico el Martín. ¡Tomas Miller! ¡Vas, Martín! ¡A salvo, güey! Estoy defendiendo estúpido. Y de seguro ahorita alguien va a estar comentando. ¡Ah, son bien malos! Deberían de jugar contra mis clanes. ¡Han perdido la redacta! ¡Pues no lo dudamos! Hay clanes en FIFA, güey. Sí, güey. El clan del Monoroy. El clan del Robocop. ¡Ah, el Monoroy! Va para arriba, güey. Va para arriba. Güey, güey, güey. Martín, no te amontones, güey. ¿Qué chingas haces detrás de mí, cabrón? Porque va a mandar el balón para atrás, güey. ¿Qué haces? ¡No, mire! ¡Ay, no me andaba porque estaba otro abajo y dices que tira de güey adelante! Güey, la meta, güey. ¿Qué chingas hacía, güey? Estabas pegando ahí el centro. Dice, aquí estoy solo, güey. Dice, aquí estoy solo, güey. Dice, aquí estoy solo, güey, dice. ¡No, güey, no hay otro! ¡Ah, sí, tío! Como el moy, güey. ¡No, Dios mío, güey! ¡No, Dios mío, güey! Sí, seguimos 0-0. Y ya van a dar minuto 60-70. ¡Ah, te fallé el penal. ¡Esta venda, pendejo, eh! ¡Pásalo! ¡Va para abajo, güey! Quizá por acá encuentrenlo por tu tiempo. ¿Qué va para abajo, güey? No, güey, digo, por abajo, güey. ¡Ay, güey, estiré el pie, güey! Ahí, calma las aguas, güey. Luego jugando hacia atrás, güey. Mira, qué clase, güey, para la salida de la... ¡Ah, sí, güey, se te notó! ¡Pinchas pasos de mierdas, güey! ¡No, ope, no, güey, Robert! ¡El balón va lento, güey! ¡Hay 30 metros! ¡Wey, los pasos deben ser rápido! ¡Hay 30 metros para que avance y se te va el balón! ¡No seas imbécil! ¡Estás bien pendejo! Primero haces pender, güey, y luego te quejas, güey. ¡Voy, güey, güey, güey! ¡Voy, güey, güey, güey! ¡Al área, muchis! ¡Voy, Robert, voy, Robert! ¡No, ya te dice que es buena! ¡Eso es todo, eso es todo! ¡Ya me recuperé, güey! ¡Peinada, güey! ¡No, güey! ¡Haz la peinada, güey! ¡Mírala! ¡Ahí, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, Robert! ¡No tienes pretexto! ¡El puto, güey! ¡Bravo, güey! ¡Todos son putes! ¡Tú, güey! ¡No, es que él es maricón! ¡No es lo mismo! ¡Vamos, monchis! ¡Tenemos el partido en las manos! Por si quieren decirnos qué tan mal jugamos o cómo el comentarista no está haciendo su trabajo pues nos pueden enviar... ¡Yo, la neta, no había jugado FIFA 13, güey! ¡Me vale madre, güey! ¡Y aún así sigo haciendo la figura, güey! ¡Te la mariconeas! ¡El que suele decir! ¡Y no está jugando FIFA para hacer esa figura, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, monchis! ¡Barrida, barrida! ¡Pero en el área no, güey! ¡Espérate! ¡Ay, güey! ¡Buena, monchis! ¡El tipo de Robocopy de monchis! ¡El tipo de robocopy de monchis! ¡Ahí te va, güey! ¡Al verde! ¡Cerrada, güey! ¡Qué más quieras, v prze, Martín! Que la mandes, que la mandes tuve un poquitito de ventaja con el delantero, ¿no? Ahí está, güey. Ahí está, güey, sí, a los rojos, güey. Chinón. Güey. Ni jugar en equipo en FIFA, ¿sabes, güey? No, en FIFA menos, güey. Sí, cabrón. Qué buen pas. Ahí está Monchis, tira. Y, no va a haber. Y, Monchis. Ay, tiraste, te la quitaron, Monchis. Échala, el típico que le echa la culpa al control, güey. Es que el control. Va, güey, va, güey, aguanta la, güey. No mames, güey. Güey, no mames, güey. Güey, me la mandas en... Te la pasé muy bien, cabrón. Estás bien pendejo. Es que avance, arriba. Bien, güey. No, ese pinche Martín. Híjole. Agárrala, güey. Interceptado justo a tiempo. Qué bueno. Güey, güey. Debajo, güey. Ok. ¿Y... ¿Y Mois? Muy narra, chingada. Nada más aquí, viendo. Es que, pues... Ahí está Monchis. Me quedo impresionando por la calidad. ¡Ay! Estamos gritando al mismo tiempo. Saca, saca, saca. Ya no le gustó, güey. Ok. Ah, cabrón, me he hecho Monchis. ¿Qué es eso, Monchis? No, güey. Me huevo. Quería que fuera al centro, güey. Sí, güey. Ya vimos que querías. Martina. Te pasaste de fuerzas, ¿verdad, Monchis? Hasta los saques de banda das mierda, güey. Es bien inútil, güey. No te sabes desmarcar, güey. Güey, estamos solo como 30 minutos. Ya le mandé, güey. No te sabes desmarcar, güey. Mira. Revienta, güey. Revienta, güey. Reventadas tienen las nadias, güey. No, Roberto, güey. ¿Cómo sabes, Robert? Mira, pincha rito de mierda. Güey, güey. Ve dónde está el balón. ¿Cómo puedes sacarlo? Ya te andas quejando, güey. Ya, güey. No lo saqué, güey. Se acabó el tiempo, imbécil. Me voy a quejarte de todo, cabrón. Yo propongo que rote ese equipo. Gol de oro, güey. Gol de oro. Gol de oro, güey. Ah, gol de oro no está chido. Ah, pues, cállate, imbécil. Ya nos dice argumentos. Es además, cállate. Aunque me pregunto si no metieron gol en los primeros dos tiempos. ¿Tú crees que vas a meter en Monchis? Nada, nada, no, nada. Yo creo que mejor se vayan por penales para que el Monchis no la atrapa. Neta, Monchis, ¿tú viste el que la cagó? Es que no entiendo bien los penales en el club. Y ya por eso te... Me dijeron al centro y la tenía, güey. No me dijeron otra cosa. ¿Está Monchis dentro? Ay, qué sacodó. ¿Qué es lo que es, güey? Mira, güey, ya está allá afuera. El hueón dormió, güey. Mira qué pasa, güey. No, mames. Pinche Ronaldo, güey. Vete la verga a ti, Ronaldo, güey. El retirado, ¿no? El guardado. Va para arriba, güey. Va para arriba, cabrón. Venga, güey. Sergio Ramos. Muy, los momentos de silencio. Así es. Debo de usar estos silencios incómodos, ¿verdad? Pobre Muy, güey. No le gusta el fútbol. Se aguanta, güey. Sí, ¿verdad? Muy, pero aunque no te guste el... Por ejemplo, yo he jugado juegos de básquet y no me gusta el básquet. Arriba, güey. Sí, güey. Arriba ahí. Estaba pendejo. Ve qué pasa, güey. Te mandé. Sí, Robert. No, 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 no. No, 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 no. Al pinche juez del inicio, güey. A la banda, güey. Vas, Martina. Eres tú, pendejo. Pared, güey, pared. Ven, monchis. Vas, 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 vas. Voy a cerrar un poco. No, no. Es todo. Ay, pibidito. Nada, mamá. Un pinche tiro feo, güey. Anda, güey. Ahí está, monchis. Es por la cerveza, manchis. No por otra cosa. Ahí está. Ah, no, mamá. Casi. Güey, yo creo que si jugara solo ya llevaría dice. Ah, mamá. Ya debería ser cinco finales en contra, pendejo. Ángel de María. Mira qué pase, güey. Mira qué pase, güey. No, mamá. Mames, güey. Pinches pases sin ventaja, güey. Mira qué pase. Qué no sabes usar el puto botón de filtrar, güey. No, mamá. Me se nota que no ves ni vergas. No sabes pinche filtrar el balón, güey. No, mamá. Tú no sabes ni detener la pelota. Muchis, banda, era ahí, banda, güey. Ya se acabó, güey. Bien, güey. La narración del güey. Ya se acabó. Y acá va 0-0. Va, güey, pásamela y meto gol. Pásamela. Vas a la netos, vas, güey. Vas. Vas. Uno. Verga, güey. Ya no pude burlarle al otro, güey. Ya se fue, ya se fue. Güey, si nos cae el gol aquí, cabrón. Que te va a caer el pinche gol ahí, güey. Lo menos que la cagas, ¿verdad? Claro, está. Ahí está, güey. ¿Qué es eso, Martín? No mames, güey. A ver, güey, ya. Neta, no mames. Córtate, güey. Calma, Roberto. Respira. No sabes jugar, güey. ¿Qué es eso? No sabes jugar en equipo ni en juegos de... Ni solo, güey, ni nada, güey. Ay, cállense, güey. Pues juegan con Martín, cabrón. Ay, sí, güey. La gente es evidente, güey, que ven que los presiones, los pases chingones. Sí, güey. No mames, güey. Hay que la gente comente, güey. Los jugadores de peligro del equipo, güey, se generan por mí, no por tus mariconas, güey. Aquí va a ser como en el Street Fighter, güey. Si empatamos, los dos ganan uno, güey. Ay, ay, ay. Y ya al siguiente el que gane, güey. ¿Y si hubo un empatado? No nos vamos a ir a penales. No a penales, güey. Bueno, está bien, güey. No está muchis. Para que el muchis los falle, ¿verdad? Sí. Yo no sé que hubieran putas penales. Vamos, muchis. Qué presión nada más. Va, güey. Bravo, güey. Eso sí, güey. No, güey. Bravo, güey. Es mérito del defensa, güey. Mérito del defensa, mérito del delantero que no sabes. Fuera de lugar. Fuera, Martín. Cuida tu posición, cabrón. Güey, no sabes jugar, güey. ¿Cómo aguantas? Casi no, güey. Es un castrante este pendejo, güey. Es que de perrito no, dice. Ay, que no, mames, güey. Ay, caray. David dice, pues estamos hablando de eso, ¿no? No, David, eso no. Dice, es que... ¿Quién sabe? Igual hizo vestiges que lo hacen con uniformes de fútbol, güey. Oh, con el monaray. Digo, si tienes uniforme de Río. Piché, güey. Ángel de María. Bravo, güey. Pasa esto chingonsísimo, güey. Y el jugador uno le lanza el balón al jugador dos. Qué bueno. Repitan cuarenta veces. Toma. No traen nada de estos chavos, güey. Monchis, ¿quieren irse a penales, Monchis? Que se vayan a penales, Monchis. Sí, güey, ya. ¿Qué juego se jugó? Vas, Monchis. ¿Me traen abajo? ¿Al verde y luego? Yo diré que es, güey. ¡Órale, Monchis! ¡A la derecha, Monchis! Sí, güey, todo, güey. ¡A la derecha, Monchis! Arriba. El portero está bailando. ¡Ea, ea! ¡Ay, Martín! ¡Ay, el portero bailarín! ¡A el otro lado, güey! ¿Quién va a tirar ahí, güey? Martín va a tirar. Sí, güey. ¡Bueno, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Es como... ¡Vas, Arenatas, atájalo y ya, güey! ¡Ya, güey! Saca el nombre, güey, del equipo. Ahí va, güey. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muévete, güey! ¡Muévete, güey! ¿Cómo se detiene los penales? Igual. Con el R3, güey. ¿Nada más? ¿Ningún botón? Ajá, no. Sí, no. Sin botón. Nada más solo con elante, güey. Y que se avienta, pero muy bajo. ¡Pinche calidad, güey! ¡No mames, güey! Y van a acabar empates con penales también. Ya, dame pinche borracho de cantina, güey. ¿Y sí, eh? ¡Ay! ¡Ay, con su permiso! Ahora métela, güey. ¡Ay, con su permiso! Esto podrá decidirlo todo. Se siente la presión en el aire. ¡No mames, no! ¡No mames, no! Está. Y tranquilo. Se arroja al otro lado. Y el Bayern se desmorona de una forma dramática. Vamos a ver. Y viene Portugal. ¡Y David se muere de los nervios! ¡Sí! No sé para dónde brincar. ¿Quién no taja, güey? ¿Quién no taja aquí? ¿Monchis? Monchis es el portero. ¡Ay, cabrón! ¡Este Monchis! ¡Está de ese lado! ¿Por qué se la tira si está de ese lado, güey? Igualísimo. Vamos, Monchis. Y está el decisivo. Este podría ser el final. Aquí es donde hay que recesillas. Defiende a Martín y arroja al Monchis. Gómez con la derecha. Arroja el Monchis. Bueno, Plata Tegos. Cruzada, cruzada. ¡Ay, güey! Estás bien, güey, Martín. La pelada, güey. Se va muy lluvia aquí, va al centro, güey. Es obvio, güey. La gente lo puede notar, güey. Que el mal rendimiento del Real Madrid es por tu culpa, güey. Espérate, espérate. Ya ponle a jugar otra vez. Es obvio que son jotitos. Ya remacho, güey. Tú y Roberto, güey. Me manchan. Eres muy malo, güey. O sea, eres muy malo para jugar en el equipo, güey. Sí, gacho, güey. Ay, cállate, Martín. Eres muy malo, güey. Mayísimo. Soy el que puse todas las oportunidades de gol. ¿Cuál es tu portería, güey? Sí, pero a ver, el equipo de David, cabrón. A ver, tú ves, Monchis. Voy a tener... El que las falle en frente al portero, güey. Ahora sí vamos a... El que falle a los penales, güey. Selejo del micro. Sí, ¿verdad? Pues es que hay que estar cómodos también. Aplícalo a ver y ponte el micro. Es que no puede dar. Sí, es que esto de narrar es muy cansado. A ver, vamos a probar con el micro a la mano. No, 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 está en tu ruido, güey. No, pues aquí nada más comentando este bonito partido de fútbol en este hermoso día. Un sábado de lo más precioso para que lleven a sus niños, güey. Ay, no mames. Sí parece que iba a ser, ¿eh? A ver, vamos a ver. No, pues ¿para qué le quitan a la repetición? Con Robocop que le arde, güey. Le va a chingar. Le arde la fiesta de aceite del monorrelleno. Oye, el Monchis ya está motivado, ya que supo que sí le sabe a los penales. Sí, no, ya que... Se redimió por el penal que había fallado. Gracias a Monchis. Verga. Ahí está, Monchis, eso. Vas, vas, ya, ya. Sí, no, me la quito esto, güey. Híjole, casi. Venga, güey. Se regresa. Vas, güey, vas, vas, vas. No mames, güey. Es que te atravesó ese culero. Se atravesó que aprende a pasar el balón, güey. Si a Monchis no se deja, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Va a recorte, güey. Lectoreando, órale. Ahí está. Gol. Gol. El primer gol en forma. Pinche Martín, no te la puedo quitar, güey. Claro, güey. Sí, güey. Malos que son los dos. Es muy difícil jugar con arenotas, güey. Es muy difícil jugar con arenotas, güey. Es muy difícil jugar con arenotas, güey. Cuando el señor no sabe defender, no sabe atacar, pero para estorbar, cabrón. En toda la pinche cancha. Güey, a ti te bailaron, güey. ¿Qué quieres que yo? ¿Y quién perdió ese balón, güey? ¿Quién perdió ese balón? Arenotas en el medio de campo, güey. Y con la derecha, güey. No mames, güey. No mames, güey. Qué bonito es el trabajo en equipo, güey. Saquen el pinche train porque de aquí no sale nada, güey. Sí, sí, yo creo. Ahí está, le doy la vuelta, güey. Tranquilo, güey. Confía en mí, güey. No mames, ¿por qué voy a confiar en ti, cabrón? Ahí está, güey. Qué buena, Martín. Güey, es un paso al espacio. Ahí está, imbécil. En el centro, güey. En el centro. No, no. Qué pedo. ¡Ah, no, güey! ¡Lo roja! Estos, güey, ya se quieren meter los goles con el Cruz Azul, güey. Esa es la verga. Nosotros nos metemos goles. Se nos atrapa la oficina del Cruz Azul. ¡Muy, redes sociales, por favor, güey! ¿Qué es eso, güey? Nos pueden encontrar en arroba Pixelania en Twitter, en Pixelania Oficial para Facebook. Y, pues, si están viendo este video, lo más probable es que estén en el canal de YouTube, diagonal Pixelania. ¡Manita arriba! Donde, además, pues, también les pedimos que nos den manita arriba, likes, retweets, etcétera, etcétera y demás. Que se suscriban. Que se suscriban también, cualquier cosa. Solo les toma un clic y ayuda mucho, en especial porque, pues, tenemos mucho contenido. Tenemos las reseñas, los estos gameplays, las video reseñas, las columnas, los análisis, las noticias. Ah, y claro, güey, y si tenemos más suscripciones, podemos tener más contenido. Así es, necesitamos que se suscriban para nosotros saber qué es lo que les gusta. Díganos si les gusta, si les desgusta, qué les gustaría ver, qué les gustaría quitar. Para, pues, nosotros ver y, pues, darles más contenido. Y que, pues, todos contentos y todos felices. ¡Vas, güey! ¡Vas, vas, vas, vas! ¿Tú sabes después? ¡No, güey! ¡No mames! ¡Veey, vas solo, güey! ¡Se te ocurre hacer un recorte cuando vas abajo solo, güey! Y tienes un güey en el centro para un... ¡No, güey! ¡Nada, Martín! ¡No mames! ¡No tienes visión para ese juego, güey! ¡No sabes de conceptos básicos de fútbol, güey! ¡No mames, güey! ¡Conceptos básicos es que la pasas al espacio, güey! ¡No mames! Deberían de tener todos una pinche bandana de Ryu, cabrón, para que los huyese. ¡Ya está el vestido roto, güey! ¡Ahí está, güey! Tuvo que llegar a presionar, güey, porque... ¡Con tu JT! ¡Incomodar con la mariconería, güey! ¡No está, Montis! Ese Martín cuando marca todo le hace... ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Pinche Montis, güey! ¡Se va la pelota! ¡Yo no remate! ¡Se matequita la, güey! ¡Arriba, güey! ¡Güey! ¡No mames, güey! ¡Es un ataque, güey! ¡No mames! ¡Que pase, güey! ¡Que pase! ¡Ay, güey! ¡Entre dos, güey! ¡Con un centro mal hecho, güey! ¡Yo no puedo hacer milagros! ¡No, eres muy malo, güey! ¡No eres muy malo para FIFA, güey! ¡Digo yo! ¡Que más quieres que haya! ¡Y la gente es evidente, güey! ¡Que ve que hay esfuerzo por parte de un jugador! ¡Pero si el otro arruina todo, güey! ¡Es esfuerzo, güey! ¡Ve, güey! ¡Recuperas, la pasas! ¡Y ve, güey! ¡Entre tres, cabrón! ¡Esto qué rápido, güey! ¡Nada más esto qué rápido, güey! ¡Apretarle al puto X y ya, güey! ¡Bravo! ¡Ahí está, güey! ¡Tú toques rápido! ¡Bien, güey! ¡Voy, voy, güey! ¡Va, güey, va, güey! ¡Va a frenar, güey! ¡Obvio, güey! ¡Ay, cálmate, güey! ¡Se frenó, no se frenó, güey! ¡Y cuando metieron el gol, güey! ¡Ah, y cuando hicieron penal, pendejo! ¡La fallaron, güey! ¡Sí, güey! ¡Ahí está, güey! ¡No es pobre técnica! ¡Es que no tienen técnica! ¡Aguas, aguas! ¡Y, güey! ¡Qué gameplays de estos! ¡Discutiendo! ¡Y el David y el Monchis! ¡Callados y sigilosamente están avanzando en su ofensiva! ¡Ah, cállate, muy! ¡No mames, mon! ¡Esto no es pinche... ¡No es un RPG! ¡No están leveleando, muy! ¡No mames! ¡Claro que se están ganando experiencia con cada paso! ¡Ay! ¡Dale un beso a Martín! ¡Mira, güey, se dan el gozo al portero! ¡No están haciendo tiempo, es lo que hacen! ¡Quíticos faroles! ¡Ay, miren! ¡Un chingo de tiempo! ¡Ya qué, Monchis! ¡Eso fue! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Casi que! ¡Eso es un espacio! ¡Le cae el rebote! ¡Que pruebe de nuevo! ¿Y el pressing de dos, Martina? ¡Oh, chingo! ¡No, que tú solo, güey! ¡Era, qué haces ahí! ¡Ah, güey, no mames! ¿Qué es un güey la portería? Si lo controlas uno, lo controlas otro y que la flecha se queda en otro, güey. ¡Ah, claro, Monchis! ¡Simón, Monchis! Los ingenieros de Sony lo planean así con el control de seguro, güey. ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Ya está ahí, llegó todo, pero al contrario, se queda con la pelota! ¡Vamos, Monchis! ¡Hay que serlo! ¡Ya, asegura el marcador, güey! ¡Asegura el marcador, güey! ¡Mama! ¡Pinche! ¡Segura tus nalgas! ¡Equipos! ¡Segura tus nalgas, güey! ¡Segura tus nalgas, güey! Que si te distraes... ¡No mames, compadre! O sea, güey... ¡Juegas mal y te la pasas joteando, cabrón! ¡Línimo, güey, deja de jotear! ¡Creesense, pues, si tanto! ¡Ah, cabrón! ¡Mames, güey! ¡No mames! ¡Ni un puto desborde puedes hacer! ¡No mames! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Qué digas! ¡O pa' abajo, güey! ¿Cuál pinche se fue? ¿Portero? ¡Cágalo! ¡Ya, pinche árbitro de mierda! ¡No mames! ¡Y el equipo ratonero atrás! ¡El Bayern ni ganas ni intención de atacar, güey! ¡Es como, juegan con el Bayern, pero es como si estuvieran jugando con el Nekaxe, güey! ¡No tienen ni la mínima intención de atacar, güey! ¡No mames! ¡Todo pinche juego estoy desarrollando su cancha, güey! ¡No mames! ¡Ah, es como equipo marrullero, güey! ¡Bueno! ¡No pueden contra nuestra defensa ni contra nuestro ataque! ¡Ay, el pinche! ¡Cálmate, güey! ¡Cágalo! ¡Bichos supercampeones! ¡No mames, muchis! ¡No pueden, güey! ¡Pues no traen nada! ¡Ahorita va a sacar su tiro del águila, hermano! ¡Mira! ¡El tiro con Chample, güey! ¡Ah! ¡Su forma de... ¡Estamos defendiendo, güey! ¡Y haciendo tiempas, lo pendejo, güey! ¡Ay, güey! ¡Ese es el libertad! ¡Te han hecho chafa, güey! ¡Ahí está muchísimo! ¡Ahí está, muchis! ¡Tírale, Martina! ¡A ver, tan dejo de tirar, ¿no? ¡Entonces está! Bueno, güey, pasa, la güey, pasa Pues la pasé, güey, que el culero era de azul, de arrojos, güey ¡Está, muchis! ¡Vamos, dos! ¡Ese es mi jodito, güey! ¡Eres, mochis! ¡Lamentable, güey! ¡Lamentable tu actitud, güey! Que de una jugada de la ofensiva, güey, para tirarle, güey ¡Tú la perdiste, pendejo! ¡Tú no le tiraste, imbécil! ¡Después lo tuviste tú! ¡Nada! ¡Trabajo en equipo, por eso vamos ganando, güey! ¡Ah, váyanse a la verga tu y tu equipo! ¡Cómo no, güey! ¡Teniendo arenotas aquí, güey! ¡Con Martín incluido, güey! ¡Echa arenota es inútil! ¡Inútil y maricón, güey! Bueno, pero eso se da por descontado Es como decir que al Monchis le gustan las pilas ¡Ay, cuando quieras, güey! ¡Está, güey! ¡Pues tienes dos! ¡Ey! ¡Bueno, Roberta! Bueno, en este momento hay un pequeño cambio de equipo ¡Moy toma el micrófono de Roberta! ¡Moy toma a David! ¡No! ¡Van, güey! Nada más les recordamos que pues esto no... ¡Ah, güey! Digamos que no es, digamos, agendado, sino... Pues que... Para que vean que está no planeado ¡Eh! ¡Qué, qué, qué, güey! ¡Qué, qué, güey! ¡No dale bocía y ventaja! ¡Ah, qué quieres, pendejo! ¡Que saque el balón, güey! ¡Querían aprovecharse el marco, Fairplay, güey! Así era la puta jugada, güey! ¡Fairplay! ¡Fairplay! ¡Ya quisiera ver, güey, Fairplay con ustedes, güey! ¡Pinche tipo marrullero, güey! Ya, ya soy el único que le eche ganas Sí, güey, pero para... ¡Pertear, güey! ¡En eso ni te cuesta, güey! ¡Llevo el tercero! ¡Agua! ¡El tercero! ¡Vete a la verga, güey! ¿Por dónde queda, Roberta? ¿Tú sabes? ¡Pinche comentarista fue al lugar, no mames! ¡Pinche comentarista imparcial, güey! Ah, pero si estuviera apoyando... ¡Ay, no! ¡Qué comentarista tan chido! ¡Eres un desastre, güey! ¡Yo creo que el...! ¡Eres un desastre, güey! ¡No se puede, güey! ¡No se puede, güey! ¡No se puede, güey! ¡No se puede, güey! Como dijo Reina, güey, tenemos pinche defensa de agua, güey, con el Martín Sí, Aeronautas, a ti se te fue, güey ¡Capitán de agua, no, güey! Sí, ni... Era defensa de papel y capitán de agua, güey Ni recordar palabras, sabes, güey, es lamentable, güey Podés jugar con un... Sí, es cierto, güey, y neta que... Ya, güey, pichos palomasos a la desesperada Sí, güey, ya no pueden Ya tengo la culpa de... Güey, pues que si Aeronautas, güey... Si Aeronautas, güey, no tienen la capacidad de salir, güey Se van a agarrar entre ellos mismos A ver si tienen un pinche pelotazo, güey Tengo la culpa, güey, por aceptar jugar con Martín Sí, güey, sí, güey, sí, güey No, mames, eres el peor, güey, compañero de FIFA de la historia, güey Eres bien chafa, Martín Mira Y eso, ¿cómo le llamas, güey? Ese fue un... Ya está, güey O sea, nada, güey Tengo que llegar a... ¿Pasó algo, güey? Nada, güey Fue fuera de fuego, güey Tú no lo hiciste, güey A componer todo el pinche camino A compon tus nalgas, güey Mira, güey ¡Mira, güey! ¡Muchas pasas idiotas, güey! ¡Mira, güey! ¡No más! Si corres, güey, siempre llegaría a ser el pinche balón, güey ¡Me estás tragando camotes, güey! ¡Estás bien, güey, Martín! No, güey, neta Estás muy mal, güey Así no se puede Y disculpen a la gente Comprobamos que no saben jugar, quizás No, comprobamos que Arenatas no sabe jugar en equipo en nada, güey Ni en FIFA Ni en FIFA Mira, el señor... Pero tú sí le alcanzas, güey Pues sí, güey, porque hay un poquito de frialdad, güey En los movimientos Ah, frialdad tienes el... ¿Cómo sabes, Robert? A ver Digo, ya se te la ha mencionado mucho a las de Martín O sea, ahí tienes una ficación Sí, güey, ya dejó de ser de insulto coqueteo esto, güey Sí, sí, ya se siente incómodo el ambiente aquí Ya, ahí Aguas, aguas, eso es todo ¡Ay! ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué te pasó, güey? ¡Qué, güey, güey! Los pinche pases feos, güey ¡No, güey! Sin portero, güey Y tú, güey Pase feo, sí, güey Pinche pase feo, güey Pase pendejo, güey Podías bajar el valor, güey Sí, güey, no, sí Sí, güey, no, sí Ese es un ejemplo, güey Ah, sí, 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 sí Ese es un ejemplo, güey Yo hice la jugada, güey Te mandé un paso sin portero Y tú, güey ¿Qué mal pinche hiciste la jugada? ¡Cómo me fue un puto rebote, güey! ¡No, manes! ¿Cómo es? Era eso ¡Pues así, güey, feo, güey! Tirándole como con las malgas, güey O sea, lamentable, güey ¡Bajo, güey! 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 Yo creo que... No, güey, no tienes... La culpa de todo, güey No tienes justificación, güey Para la siguiente temporada No tienes justificación Haremos cambios, güey Creo que Martín será transferible, güey Para el otro ¡Ah, madre! Lo vamos a transferir Está muchisísimo ¿Qué es? ¿Vamos qué, güey? Nada, güey ¡Bien, muchis! ¡Pasa el portero! ¡No, no! ¡Pasa el portero! ¡No, si es joto, David! ¡Deja al defensa en el camino! ¡El portero que sale a buscar esa pelota! ¿Ya no se puede barrer sobre el portero y te expulsa? ¡No, güey! ¡Qué bueno, güey! ¡Ah! ¡Ya quieres hasta tollear en FIFA, pendejo! ¡Ah! Este bien, verga, güey ¡No, güey! Neta Es una demostración lamentable que en Pixelania intentamos jugar en equipo ¡Ve, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Bajas, bajas, güey! La gente está de testigo, güey Y va a comentar ¿Qué es, güey? El peor jugador en equipo de todos, güey Y va a comentar, güey ¿Quién es el que ha tenido la culpa, güey? ¡Es evidente, güey! ¿Quién es el que ha dado pases bien culeros, güey? ¿Quién es el que te dejó en frente, güey? Sin el portero, güey ¿Quién es el que hizo un penal? ¡Pinche te dejó en frente sin el portero, güey! ¡Ve, qué habilidad, cabrón! O sea, no mames, güey ¡A ver, Marenoto! ¡Es un ejemplo, güey! ¡Qué quieres que haga, güey! ¡Meterla, güey! ¡Sin portero, güey! ¡Vete a la verga! ¡Ahí estaba el portero, güey! ¡Estaba difícil, güey! ¿Estaba difícil porque traías al Kikín Fonseca o qué, güey? ¡Estaba complicado, güey! ¡Estaba complicado, güey! ¡El primer remarte fue muy bueno, güey! ¡Ahí es como mérito del arquero, güey! ¡Sí, güey, sí! ¡Qué pasa con el arquero, güey! ¡Esto sí eres muy malo, güey! O sea, y si le rompes el factor competitivo ¡Te digo, güey, que la gente va a comentar, güey! ¡Claro, güey! ¡Claro, güey! ¡Claro, güey! ¡Claro, güey! ¡Sí, güey, sí! ¡Nadie me quiere! ¡Claro, güey! ¡Soy víctima del sistema! ¡Ay, no seas maricona! ¡Pero de todos modos, güey! ¡Yo me quedo tranquilo, güey! ¡Porque jugué bien, güey! ¡Porque es un maricona, güey! ¡Porque diste tu mejor esfuerzo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, güey! ¡Y el tono que lo dice al Monchis de Borla, eh! ¡No, no, no! ¡No hay pedo, güey! ¡Se acabó un 3-0! ¡Lamentable! ¡Sí, sí, sí! ¡Ofrezco en este momento una disculpa a todos los que vieron el gameplay! Voy a lanzar una convocatoria. De mi equipo... Mejor que Martín Pixel, que no creo que sea muy difícil. Si usted tiene la capacidad de presionar más de dos botones en FIFA. Un equipo realmente competitivo en FIFA, que me manden un tweet. Lamentable, lamentable la actitud de Roberto en FIFA. No puedo volver a jugar con él. Perfecto. Monchis, ¿algo que tengas que decir, güey? Hay que cambiar de equipos, güey. Muy bien, güey. Ya será para el siguiente video. Ajá, porque ya nos vamos. Así es que, bueno. Ya puse la marra nariz en Martín. Hay que irnos. Ok. A nombre de Roberto Pixelmoy, arrobarroberpixelania, david-rv, guanchis, mi nombre es Martín. Twitter.com, diagonalpixelania. Facebook.com, diagonalpixelania. Oficial. Y Youtube.com, diagonalpixelania. Suscríbanse, manita arriba, y coméntenos qué les pareció. ¿Qué te pareció, güey? Realmente, lo importante, David, no es la calidad del juego. Ajá, ajá, ajá. No, güey. Es que técnicamente los juegos no fueron, no fueron apasionantes, pero los comentarios son los que los hacen atractivos. Ajá. Sí, y lo malo es que son. Qué eres un pinche malo. Los comentarios del Moy. Sí, no, me robé la escena. Moy, neta que... Y ahí México te va a contactar, güey. Pero para meterte unos madrazos. Vámonos. Yo creo. Y hasta la próxima. Bye. Hasta luego. Gracias.